explica los problemas con la lactancia de Aislin. La hija de Eugenio Derbez subió una foto donde aseguraba haber superado los problemas con su hija durante la lactancia, aunque su maridito lo explicó mucho mejor. Se conectaron luego, luego, pero sí, somos ahora sí que fieles promotores de la lactancia. Yo ver a mi bebé y a mi mujer en ese momento, yo babeo. No porque se me antoje la leche, sino porque es una imagen muy bonita. Al leer esa parte del libro de tu mamá. Es básicamente algo que me pasó, que no se lo deseo a nadie. Para mí mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea...